Con una excelente convocatoria, se dio la apertura de matrículas para nuevos estudiantes que aspiran a cursar carreras técnicas en el Centro Tecnológico Ricardo Morales Avilés de Diriamba en este año 2024. El día de hoy oficialmente a nivel nacional hemos dado inicio a esta matrícula de educación técnica 2024 en donde todos los centros a nivel nacional están recibiendo a nuestra población nicaragüense de hermanos y hermanas interesados en matricularse en una carrera técnica gratuita y de calidad. El día de hoy desde las 5 y media estaban nuestros estudiantes ya en el centro y a las 6 y media se empezó el proceso de matrícula. A esta hora nosotros tenemos un cumplimiento del 70% ya de la meta asignada para este año. Los jóvenes encuentran en estas carreras la mejor oportunidad para su formación integral y futuro profesional. Bueno, pues mi carrera que yo deseara estudiar y en la que me deseara destacar es recursos de gestionamiento, recursos humanos. Para mí sería podernos superar, sacar nuestro país adelante y seguir adelante luchando por nuestros sueños y nuestros propósitos. Hoy estudiar marketing y publicidad, ya sea yo he estudiado reiteradamente, he sacado algunas carreras pero esta carrera pues es especial porque es nueva y en particular pues es una oportunidad como le dije. Contabilidad, es muy buena, es muy buena la oferta para tener muchas más oportunidades laborales. Sinceramente es una meta que me he propuesto y sé que la voy a lograr. El tecnológico Ricardo Morales Avilés de Driamba dispone de un mil cupos para jóvenes que quieran formarse técnicamente en el sector comercio, servicio, hotelería y turismo. Para Crónica TN8, Jorge Isaac Delgado. En los 61 centros tecnológicos de Inatec inició y la oferta académica que contempla 70 carreras ha quedado a disposición de todos los interesados. En el centro comandante Hugo Chávez hay cupo para un promedio de 800 nuevos ingresos. El gobierno pues nos ha estado dando la dicha para salir adelante ya sea adolescente, ya ha salido de la secundaria nosotros como adultos ya mayores para así hacerlo y tenemos que lograrlo ahorita ya que en otros tiempos no se podía estudiar gratuitamente. Al centro especialista en carreras técnicas del sector industria y construcción se dirigieron personas de todas las edades. Nosotros ofertamos 14 carreras técnicas, el cual son del sector industria y construcción, tenemos lo que es refrigeración, tenemos lo que es mecánica automotriz, diseño corte y confección, también tenemos lo que es el área metal mecánica, soldadura, higiene y seguridad industrial, también tenemos lo que es mantenimiento industrial, también las carreras de dibujo arquitectónico, topografía y maestro de obra. Es la segunda vez que Damaris Galeano busca formar parte de los estudiantes del tecnológico Hugo Chávez y para asegurar tener la oportunidad estuvo atenta al inicio de matrículas. ¿Cuál es la carrera que te ha interesado? Corta y confección. Me gusta esa carrera y me gustaría poner mi propio negocio acerca de ella. ¿Está bien una buena oportunidad? Claro que sí, así es, porque acá estudió una hermana mía y ella aprendió muchas cosas, lo que es corta y confección. Con imágenes de José Benito Suazo para Crónica TN8, Iliana Vásquez. Las tempranas jóvenes acompañados de sus padres hicieron fila en el Centro Tecnológico José Coronel Urtecho, quienes tienen como pensamiento abrirse paso al éxito y optar por una de las carreras técnicas que ofrece esta institución este 2024. Amplia gama, 70 carreras de estas cuatro nuevas y nosotros estamos también fortaleciendo estas capacidades. Es importante hacerles mención que tenemos docentes altamente capacitados que están de acuerdo a los avances de nuestra oferta formativa. Este centro tecnológico contará este año con cuatro nuevas carreras técnicas disponibles, basadas en técnico general en mecánica de moto, técnico general en administración de empresas turísticas y hoteleras, técnico especialista en marketing y publicidad, técnico especialista en dirección y gestión de centros educativos, en el que interesados podrán matricularse de manera gratuita, así como en el resto de las carreras. Me hace una buena oportunidad para nosotros los que no tenemos lo suficiente capacidad para pagar lugares caros. Meramente el gobierno de la conciliación nacional a través del NETEC, viendo que el potencial que hay a través de los emprendedores, decidió crear el técnico especialista en marketing y publicidad. Esto con el fin de que nuestros emprendedores vayan adquiriendo las herramientas y vayan teniendo el conocimiento para poder sacar sus negocios y sus emprendimientos adelante. Con imágenes de Alderson Morazán, para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.